Bueno, estamos cerca de la guarida de Fulat y nos ha salido una historia, así que vamos a ver por aquí estaba. Por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué miráis? A ver. ¿Quién es esa ardilla valiente de ahí arriba? No es una ardilla, su nombre es Joven Águila. No tendríamos que haberle retado a subirse ahí, pero no dejaba de jactarse. Y ahora nos va a meter en un lío. Yo lo bajaré de allí. ¿Dónde? Ah, ya está. ¡Nos van a castigar! Justamente en donde yo tenía que subirme, por eso me salió la historia. Es una atalaya que tenía que llegar, llegar allá. No sé por dónde pueda subir. ¿Será por este palo? Oye, entra. Oye, entra. A ver... A ver, chamaco, ¿qué haces aquí? Me llamo Basim. He trepado hasta aquí arriba, sin pensarlo dos veces. ¿Y crees que podrías ayudarme a bajar? Cuando tenía tu edad, hacía un montón de tonterías para impresionar a mis amigos. No lo hice por ellos. Lo he hecho por los ocultos. Ah, los ocultos. Sé que muchos no creen en ellos, pero yo sí. Son los verdaderos protectores del pueblo. Ellos vengaron a mi madre. Ni el califa ni sus hombres. Fueron los ocultos. Ya veo. ¿Y se te ocurrió que trepando aquí arriba llamaría su atención? Dicen que pueden saltar alturas enormes sin hacerse daño. Pero yo no sería capaz si no veo a alguien hacerlo antes. ¿Crees que podrías si te enseño cómo? ¿Puedes llegar primero al... Allá? Quiero hacer eso. Bueno, vamos a continuar con la historia que tenemos aquí. A ver, chiquillo. No lo hagáis en casa, porque si no te rompes la espalda. Pero bueno, ahí vamos. Claro, una carreta de adamantium. ¿Ves? ¡Sin hacerme daño! ¡Te toca a ti! ¡No puedo! ¡Claro que puedes! ¡No lo pienses mucho! ¡Sólo tienes que tener fe! ¿Eh? ¿Se mató? Ese pelado se cayó de hocico. ¡Estoy bien! ¡Dame un segundo! ¿Te has hecho daño? No. No me he roto nada. ¡Aprendes muy rápido! Te lo dije. Puedo hacer cualquier cosa si me enseñan cómo. ¡Un talento valioso! Pero asegúrate de contar con un buen maestro cuando quieras intentar algo así de peligroso. ¡Enséñame! Yo no soy maestro. Aún tengo mucho que aprender. ¡Sí que eres un buen maestro! ¡Enseñas con tu ejemplo! ¡No serás... ¡Búscame cuando te empiece a cambiar la voz! Hablaremos entonces. ¡Wow! ¡Ha sido alucinante! ¡Vámonos antes de que nos pille el almuédano, Gizam! ¡Ya voy! Y te crea pelos por donde no te ha creado nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!